Música Muy buenas amigos de Musicopolix Aquí estamos otro día más Muchos de los comentarios Sobre todo ahora la vuelta al color y demás Que nos enfrentamos es Oye mira si quiero empezar a tocar la guitarra Y busco algo que esté bien, que sea sencillito Que no se me vaya mucho de precio Ya sea eléctrica, acústica, clásica, bajo Pero sobre todo vamos a enfocarnos un poquito más A acústica hoy, en este caso en electroacústica Y sobre todo a aquellos que sois un poquito más adultos ¿Vale? Os traemos un modelo de Memphis Ya sabéis que es una marca que estribuimos nosotros Se llama el modelo A95S Y es un modelo super flat ¿Vale? Ya veis que tiene muy poquita caja Y veis como bueno Se trata de un modelo sencillito Para empezar, probar, ver qué tal Pero con una gran construcción La tapa es macizada a veto Los laterales son de esa peli ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis Y el mástil es muy finito y muy cómodo Además al tener poquita caja Facilita mucho el no tener que estar así arqueados Y después estar muy cómodos sentados Y a pesar de tener poca caja Tiene mucha resonancia Incluso a la hora de alpegiar también es muy dulce Tiene mucho sustain Y después es un modelo pues para empezar y ver qué tal Pero con unas características un poquito superiores Es decir, para que la guitarra nos dure un poquito más en el tiempo Incluso para aquellos que a veces queréis grabar Cuenta con salida balanceada y ya Para así poder conectarla directamente Y que vaya un poquito mejor Así que como siempre os decimos Pasaros por aquí Porque la tenemos en acabado mate Y en brillo ¿Vale? Hemos cogido la mate porque es la nueva presentación Y nos parece un modelo pues muy muy bonito Y bastante chulo Para el precio que tiene Así que nada Ya sabéis Pasaros por aquí La probáis Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo